Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nos vamos hasta Michoacán, en donde desde anoche agentes federales y elementos del ejército iniciaron ya el desarme de las policías comunitarias en Michoacán tras el anuncio del control federal de la zona de Tierra Caliente. Esta es la crónica del día. Elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano asumieron el control de la seguridad pública en Apatzingán y responderán a un mando único designado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Más de 500 miembros de las Fuerzas Federales arribaron hasta el primer cuadro de Apatzingán y se plantaron frente a la Presidencia Municipal en una demostración de fuerza. Todos los agentes de la Policía Municipal fueron desarmados y serán enviados de manera voluntaria a instalaciones militares para cumplir con un proceso de capacitación. También serán sometidos a los exámenes de control y confianza para saber si sus perfiles son los ideales para formar parte de corporaciones encargadas de prevenir delitos. Entre habitantes de la Tierra Caliente hay opiniones encontradas de lo que pasa en Michoacán. Ahora ya con la llegada del Ejército Mexicano y la Policía Federal yo siento que ya está todo tranquilo, ya está todo a su normalidad. No porque simplemente se miró en internet que mataron gente inocente, gente que no estaba armada. Si la gente la hubiera respondido, entonces sí, tenían la razón de defenderse, pero como la gente no está respondiendo, para mí no estoy seguro. Apatzingán representa la punta de lanza para que en breve todas las policías municipales y la estatal preventiva estén bajo las órdenes de una persona como parte de la estrategia para combatir al crimen organizado en Michoacán y evitar el avance de los autodefensas que han asumido el control de la seguridad pública en al menos 10 municipios. Con imágenes de Eduardo Ruiz, informa Miguel García Tinoco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.